La reina Sofía regresó a la zarzuela y castigó a la madre de Leticia, un acto de venganza. Son dos abuelas muy distintas, polos opuestos en lo ideológico, pero las dos quieren por igual a sus reales nietas. La diferencia es que Paloma Rocasolano tiene vía libre para estar con Leonor y Sofía, mientras que la reina Doña Sofía, me dicen, casi debe pedir audiencia a su nuera Leticia. En este sentido, la emérita envidia a la ex sindicalista y enfermera, que es quien se ocupa de las nietas cuando Felipe y Leticia atienden sus compromisos oficiales. La yaya materna, según su augusta hija, es la canguro perfecta. Quien conoce de cerca a la esposa del rey Juan Carlos sabe que en su cartera de mano nunca falta una fotografía de las niñas, que, aunque mantiene, desgraciadamente, poco contacto con ella, a pesar de ser vecinas en el complejo de la zarzuela, las quiere con la misma pasión que demuestra con el resto de sus nietos. Pero Leticia es muy suya, la relación con su suegra no es lo amigable que desearía a don Felipe, y en la polposition de niñeras, siempre estará su progenitora. Doña Sofía no es, ni tan siquiera, la suplente. Y una fuente palaciega nos desvela el profundo sufrimiento de la emérita por el trato que le dispensa su nuera. Felipe se encuentra entre la espada y la pared en esta guerra familiar. Este viernes la princesa de Asturias estará acompañada de sus dos abuelas, además de por sus padres y de su hermana, en su debut en los premios que llevan su nombre. Por primera vez, Paloma Roca Solano, madre de la reina Leticia, y Doña Sofía asistirán a la ceremonia en condiciones de igualdad, las dos como abuelas de la principal protagonista y no como suegra y madre de Felipe V, quien desde 1981 era el encargado de presidir la entrega. Una igualdad que, sin embargo, no se traduce en el día a día de la princesa Leonor, mucho más cercana a su abuela materna que a la paterna. Aunque según Jaime Peña Fiel, Doña Leticia marcó los límites a su suegra en beneficio de su madre desde el instante mismo del nacimiento de la princesa de Asturias en 2005, fue en 2017 cuando se hizo pública la diferente relación que tanto la princesa Leonor como su hermana Sofía mantienen con sus abuelas. Ese año, la periodista Pilar Eire afirmó que Doña Sofía se había quejado a su familia griega de que tenía dificultades para ver a sus nietas. No sé ni cómo están. No las veo nunca. No me dejan verlas. Yo que vivo al lado no puedo ir a su casa. Y, sin embargo, la madre de Leticia está siempre ahí, aseguraba Eire que se lamentaba Doña Sofía. Al cabo de un año, la misma información volvió a aparecer en los medios al hilo de la complicada relación que el famoso rifirrafe en Palma mostró que existía entre la reina Leticia y su suegra. Mientras, el vínculo de las dos niñas con Paloma Roca Solano, quien suele trasladarse a vivir con ellas en Zarzuela durante los viajes oficiales de los reyes, siempre ha sido muy estrecho. Tal y como contaban Carmen Enríquez y Emilio Oliva en el libro Felipe y Leticia, reyes de España, la abuela materna de las infantas ha destacado por su discreción y saber estar. Ella y Doña Leticia mantienen una confianza muy cercana, salen juntas de compras, le confía el cuidado de sus hijas cuando ella no está, y viajan en compañía, como sucedió en su escapada a los Alpes, donde Leonor aprendió a esquiar. La madre del rey se ha sentido desplazada y más cuando hay constancia de que se queda al cargo de Leonor y Sofía cuando su madre está fuera. La razón es que la madre de Leticia cumple estrictamente con las directrices de su hija en materia de alimentación y horarios mientras que la reina Sofía tiene su propio criterio, aseguraba por ejemplo en 2018 la periodista María Ángel Alcázar en un artículo de lectura sobre los motivos de la enemistad entre las dos reinas. Según Eire, de pequeñas la princesa Leonor y la infanta Sofía la miraban como a una extraña. Su abu era la otra, Paloma Rocasolano, que prácticamente convivía con ella. Se llegó a decir incluso que Doña Sofía, por el contrario, habría necesitado el permiso de los reyes para poder visitar a sus nietas. Cierto o no, algo parecía tener que ver en todo el asunto del rifirrafe Paloma Rocasolano, quien un mes después del incidente hizo una excepción a su habitual ausencia en la agenda de su hija asistiendo con Doña Sofía, la reina y sus nietas a aquella tarde de teatro con el que la familia real quiso aparentar su unidad. Fue una de las pocas veces que se ha visto juntas a las dos consuegras. Desde 2006, coinciden año tras año en los premios Princesa de Asturias, pero mientras que Doña Sofía ocupa su sitio en el palco de honor del Teatro Campo Amor, Paloma Rocasolano presencia la ceremonia desde el patio de butacas. En la edición de 2015, también hay que decirlo, la madre de la reina salvó sin embargo esa distancia con un piropo, llamándole guapa a su consuegra cuando la vio en el teatro. Fue, precisamente, la noche en la que los premios cambiaron de nombre y por primera vez se entregaron como premios Princesa de Asturias. Fue, precisamente, la noche en la que los premios cambiaron de nuevo. Fue, precisamente, la noche en la que los premios cambiaron de nuevo. Fue, precisamente, la noche en la que los motivos cambiaron de nuevo. Fue, precisamente, la noche en la que los premios tenía su Xinfalo. Fue, precisamente, la noche en la que los premios marcados преступos llegó a los hermosos бумas de esta man passer la mitad.